Música Ahora me vengo a dar cuenta que te amo, que raro Me acabas de cerrar la puerta, que tu amor un día me abrió Que para otro ya está abierta Mientras yo me quedo afuera con dolor Y es que tu ya ni te acuerdas Que te espero tras tu llave en un rincón Después que te perdí Eres lo bonito, el amor que me mata, el amor que me hace feliz Después que te perdí Después que te perdí Después que te perdí Me hace tanta falta, quizás lo contaba Extraño tanto de ti Me muero de ganas Por salir corriendo A buscarte y gritarte y gritarte Que te estoy queriendo Me muero de celos Cuando yo te veo Cuando yo te veo Abrazada con alguien, con alguien Que ocupa mi puesto Después que te perdí Después que te perdí Después que te perdí Y canté Y canté Ay, yo Bastante que tú me aguantaste Te cansaste Te entiendo Yo no supe valorarte Y otro amor te valoró Yo no pude imaginarme Que tú ibas a dejarme este adiós Pero al diablo me mandaste Y bien hecho que me pase tonto yo Después que te perdí Eres lo bonito El amor que me mata El amor que me hace feliz Después que te perdí Después que te perdí Después que te perdí Me hace tanta falta, quizás lo contaba Extraño tanto de ti Me muero de ganas Por salir corriendo A buscarte, gritarte, gritarte Que te estoy queriendo Me muero de celos Cuando yo te veo Abrazada con alguien, con alguien Que ocupa mi puesto Después que te perdí Después que te perdí Me muero de ganas Por salir corriendo Por salir corriendo A buscarte, gritarte, gritarte Que te estoy queriendo Me muero de celos Cuando yo te veo Abrazada con alguien, con alguien Que ocupa mi puesto Luego que te perdí Altyaz wow